En este lanzamiento, uno de los proyectos banderas del Gobierno del Cambio, que se llama Talento Tech. Es un proyecto lindísimo, que Popayán hoy es de las primeras ciudades de Colombia que se lanza este proyecto, que va a cambiar la historia de Popayán, que va a formar personas en términos de tecnología. Nosotros estamos completamente dispuestos, con todo el amor y el respeto, a que todos los caucanos que estén interesados en esta oportunidad maravillosa tecnológica, pues cumplan sus sueños en la mano de nosotros. No es solamente la formación de esos jóvenes en términos de tecnología, es cómo esos jóvenes se apropian de ello para no solamente transformar sus vidas, sino transformar el entorno, su entorno social. Agradecerles que Popayán hoy pueda disfrutar de esas benevolencias del Estado. Es decirles que los jóvenes hoy están esperando oportunidades y hoy están cumpliendo con ese dicho de ser potencia mundial del conocimiento y la tecnología para Popayán. Pues la verdad para mí es una experiencia nueva, ¿no? A mí me gusta, la verdad, pues tomar más experiencia, la verdad, pues conforme uno quiere aprender cosas nuevas y así. La verdad sí me gustaría. Es la oportunidad adecuada de hacer que el Cauca sea potencia digital. Es la oportunidad de que el Cauca reivindique sus procesos y afiance los procesos educativos a través de la tecnología, que respete la diversidad cultural y promueva el cuidado del medio ambiente. Hacemos una invitación a que se inscriban y se matriculen y terminen los programas, porque realmente es muy interesante y es el mundo tecnológico que es lo que nos avecina. Colombia, potencia de la vida.